No quería iniciarla ¿Quieres rapero, eh? ¿Quieres rapero? Hey, Porky Aplástanos Aplastanos, eh, yo, 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 yo Enseñales lo que sabes hacer, amigo Certo rapero Eh, 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 lo intentaré Yo, la, estoy en fin Me llamo, estoy en fin Prende el link Que ya no es tordech Es mi banano interior, al internet Y desde tiempo atrás, que al milagro dios Me aplaudí, soy súper, el rey Todo el mundo pide fotos por montones y me ve Tú, por la madre, en la calle, va Ya te quitas, mi ruido de hacer bombas No he venido a caminar Yo lucharé entre ti Y tú, escuadrón, solo hace reír Y quédate, pan, y pierdas lo que digo Pero eso es todo, 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 amigos Eso es todo, amigos Eso es todo, amigos Juntos con estilos La verdad